mira que el cliente está teniendo bueno para nada ese cliente se le ve que tiene dinero ese cliente lo va a atender y yo no me coge para allá me gusta el color en serio tú le estás tratando de vender esa porquería de muebles a ese cliente tú no estás viendo estalaje de ese cliente esa oportunidad explicaste que eso no sirve eso no sirve tan serio que yo te veía y tratando de vender un mueble que no sirve tú nunca vas a aprender a vender nunca tú vas a aprender a vender tú lo que deberías tanto el baño algo tú no saben nunca va a aprender cliente no sé tú no sirve para esto tú no sirve y lo que le pasa a usted conmigo me llevo ese cliente se veía tan bueno ya casi se lo voy a vender y eso que es tan especial a qué hora me llevan el mueble media hora se lo llevamos yo le dije que le iba a conseguir el mueble de sus sueños excelente muy buen servicio gracias a usted y gracias por la compra cliente complacido jaja comisión ven a mí qué es lo que te pasa a ti porque tú me quitaste a ese cliente que estaba ahí yo te envidioso porque yo estaba atendiendo aparte ya le iba a vender el mueble y usted viene y me lo quita aparte le dice mentira yo te dije a ti que tú no sirve para esto lo tuyo nunca hay baño ponte a bajar el baño es que tú estás volviendo loco es loco no yo te lo limpia tú a métete en la cabeza que tú no sirve para esto cuál métete en la cabeza yo lo estaba vendiendo si tú no hubiese llegado y decirle mentira yo le hubiera vendido que mentira que tú no sirve para vender yo te di a ti tú lo que tiene que irte a hacer otra cosa igual si algo tengo que cuenta conmigo saludo yo no es un pago bueno si alguien se paga pero la chica está por el baño ya salió y entonces yo no rápido venga venga yo le yo le hago el pago dígame el nombre de aquí está seguro si seguro venga de jerez pero ok muy bien ah mira que viene ahí viene el jefe tú va a ver lo que yo lo va a hacer loco pero que esto hiciste que tú lo rompiste el abanico como que yo lo rompí esto está volviendo loco loco no tú lo rompiste el abanico está loco como que si yo acabo de llegar tú me llamaste está diciendo que yo lo rompí porque está viendo el jefe que viene ahí te quieres redactar fuiste tú que lo que está pasando mire pero lo que pasó fue que él rompió el abanico como que yo se fue usted que lo rompió el abanico porque eso no puede estar así dígame quién lo tiene la mano mire fuerte lo rompió pues vamos a ver las cámaras ya si usted sabe la verdad si yo estoy mintiendo o el jefe pero para qué necesario ver la cámara quien tiene el abanico la mano el que tiene razón eso se va a descontar a final de mes de su sueldo si él fue que lo rompió a final de mes resolvemos el asunto permiso a mí no me gusta el chime pero usted no sabe lo que hizo daniel daniel viene un cliente a pagar a mí no me me gusta el chime pero usted no sabe lo que hizo daniel viene un cliente a pagar a mí no me gusta el chime que usted chime pero viene un cliente a pagar le pagó dos mil pesos y ese agachó mil pesos como así que mil pesos usted sabe que ese hombre no no tiene dinero cuando él cobra el dinero no le alcanza pero como pero como así si ahorita me rompió un abanico y se lo voy a descontar que lo que pasa entonces ese dinero un mil pesos mira mira dame el favor traiga la daniel que ven acá por favor yo lo voy a traer ahora mismo como así daniel mira el jefe te quiere ver y qué será será que me va a votar no 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 tranquilo mira lo del abanico yo entiendo que fui yo que lo rompí pero mira lo que yo voy a hacer por ti yo como él te va a descontar ese dinero para ayuda del descuento que te va a hacer yo sé que te vas un medio flujo y él te va a descontar eso tú entiendes gracias no yo sabía que tú eras bueno si no no gracias tranquilo no no tranquilo si vamos vamos ok bueno permiso de aquí se lo traje yo estoy aquí tengo un dinero pero me lo dio jose como que yo te lo di yo no te he dado dinero como tú dices eso tú me lo diste porque tú me rompiste el abanico yo rompí el abanico claro que sí tú te estamos viendo loco no yo no quiero que vamos a resolver esto ahora sobre todo como así que usted se tomó ese dinero que no era suyo usted se me va de la empresa pero ahora por favor pero yo necesito de la empresa ahora efe se me puede pero se fue se fue la clara de jefe se fue vaya vaya a trabajar para trabajar con que me hace lo que te diga yo creo que fue muy fuerte con dame si muchacho tan bueno a lo mejor necesitaba ese dinero yo sé que ese muchacho no tiene dinero un muchacho que viene de otro país pasando trabajo aquí cuando hubiera haberlo necesitado así yo creo que fue muy fuerte yo voy a su casa lo voy a llamar ahorita si no yo voy ahí esta tarde vamos yo voy a hablar con él fui muy fuerte daniel mi jefe esa sorpresa por aquí está todo bien no vine a hablar contigo porque no me sentí muy bien como te traté y quería aclarar las cosas quería escuchar la parte tuya porque qué fue lo que pasó pero antes de tú me podías permitir pasar al baño más todo claro derecho a mano izquierda ok gracias qué es lo que es palomón que tú haces aquí viste lo que te dice dice que te botara rompí el abanico te inculpe a ti tomé el dinero y te inculpe a ti tú no sirve para esto pero tú viste no sirve para esto tú tienes que ponerte a trabajar en construcción o lo que sea pero tú para vender no sirve yo te inculpe de todo eso porque yo no te soporto porque tú me trata así si yo nunca te he hecho nada malo dice que te gustaran para igual yo tú no sirve para esto tú no sirve para donde yo te lo dije a ti entonces jefe así fue que pasó el asunto que hace usted aquí yo vine a visitarlo a él porque me dio pena que usted vaya a votar pero no fue eso lo que yo escuché no fue eso lo que escuché entonces tú me estás inculpando de ahí un muchacho ejemplar un muchacho que trabaja un muchacho que vende que hace su trabajo y tú hiciste que yo votar a uno de los mejores empleados que yo tengo no fue lo que tú que yo no no es sólo que usted escuchó yo yo solamente vino y que fue lo que yo escuché que salió de tu boca no mira lo que vamos a hacer vamos a hacerlo sencillo daniel tú retoma tu trabajo mañana empieza temprano por allá no te quiero ver ni en pintura hermano puedes recoger lo tuyo e irte y ya no trabaja más conmigo pero mi jefe no no trabaja más conmigo daniel un placer mucho muchas gracias muchas gracias a ustedes nos vemos cuídense vete vete aquí vete 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 no te quiero ver vete la verdad siempre estará a la luz y dios está conmigo